Existe un problema cada vez mayor, el problema del peso que debe llevar un soldado. Desde el siglo XVIII la carga ha aumentado progresivamente a niveles insospechados. Esto se puede deber a los desarrollos técnicos que incrementaron el poder de fuego y protección del soldado a expensas del peso que debe cargar. A consecuencia, la cantidad de lesiones en las extremidades inferiores ha aumentado drásticamente, desde ampollas, tendinitis a fracturas por estrés. El fenómeno llamado parálisis de mochila se ve frecuentemente en reclutas y puede aparecer en soldados experimentados. Este es un problema muy importante porque la tarea individual que más caracteriza a la infantería ligera es la marcha, cargando equipamiento. Y en anticipación de las amenazas múltiples del campo de batalla, el comandante suele sobrecargar al soldado individual. Hasta el siglo XVIII el soldado llevaba cargas que a veces excedían los 15 kilos. El equipamiento extra era llevado por el transporte auxiliar, incluyendo asistentes, seguidores de campamento, caballos y carretas. Después del siglo XVIII se quitó el énfasis en el transporte auxiliar y ejércitos más disciplinados se aseguraron de que las tropas llevaran su propio equipamiento. Durante la Guerra de Crimea, de 1854, los soldados franceses y británicos llevaban entre 29 y 32 kilos de equipamiento. En la Primera Guerra Mundial, el soldado británico llevaba de 32 a 36 kilos de equipamiento. El aumento de peso no se detuvo. Los marines en Corea y en Vietnam llevaban de 34 a 38 kilos. Y los británicos en las Malvinas llevaban 54 kilos. En la Guerra del Golfo, el fusilero automático con la M249 llevaba 59 kilos. El asistente del M47 Dragon, el sistema portátil antitanque, llevaba 76 kilos. Y un asistente de ametralladora, 69. Hemos llegado al punto en el que el soldado común debe llevar una cantidad que es debilitante sí o sí para la salud de la persona en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Los soldados hoy en día tienen una altísima probabilidad de desarrollar problemas crónicos a la articulación de la columna vertebral, la cadera, la rodilla y el tobillo. Pinsamiento de nervios vertebrales, aplastamiento de discos vertebrales y fibromialgias y un montón de otros problemas asociados y además gastos relacionados que lamentablemente no son apoyados ni remediados apropiadamente. Generaciones enteras de veteranos tienen que lidiar con estos problemas y los estudios sí están, sí existen. Los datos que les di provienen de un estudio del año 1989. Han pasado más de 30 años. Las cosas no han mejorado porque un peso de combate estándar de 50 kilos solo es la base antes de cargas específicas al rol como la de tener que llevar munición extra de morteros, trípodes, agua extra, etc. Cualquier cosa más pesada ya requiere de habilidades sobrehumanas o exoesqueletos. Pero chequeen esto, las fuerzas armadas mundialmente cuando obtienen una pieza tecnológica que pesa menos, usualmente no significa que el peso total del soldado disminuye, se mantiene igual o incluso sube. Porque si por ejemplo una munición pesa menos, quiere decir que se puede llevar más. Quizás es el tiempo de volver a usar mulas, caballos y animales de carga. El uso de mulas, por ejemplo, es recomendado en terreno particularmente difícil como lo es la montaña, donde una carga de combate como las descritas se vuelve incluso peor para el soldado. Pero sea montaña, campo o ciudad, siguen siendo la misma cantidad de kilos. También está la opción de reclutar asistentes robóticos que en vez de energizarse con agua y comida, utilicen baterías y cumplen la misma función. Pero he aquí la preocupación, si tu acompañante de carga lleva 100 kilos, entonces dalo por seguro que esto significa que para los oficiales, ese soldado puede llevar otros 60 kilos más. Y el problema no se resuelve.